hola bienvenidos a su canal de noticias la neta tv antes de comenzar con el vídeo te invitamos a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario gracias por tu visita comenzamos viene una decadencia total del ser humano viene una violencia total del ser humano contra el mismo ser humano china no se va a dejar la india no se va a dejar los países árabes no se van a dejar y rusia menos así que esto está estratégicamente diseñado para provocar una guerra reactivar completamente la economía y que cambiar completamente los países la geopolítica total en el mundo entero y sobre todo el país más vulnerable el país que todos los países lo quieren por estratégicamente coordinado méxico méxico es uno de los países que está coordinadamente en todos los sentidos por eso le sale la carta del mago porque es un país rico en todo vegetación minerales petróleo gas en cuestiones de personas pero es un país completamente débil en cuestiones de armamento es un país completamente débil en cuestiones de gobierno es un país muy fácil de gobernar y de invadir así que china rusia la india los árabes todo mundo va a querer el país de méxico hay que tomar las precauciones de vidas para lo que pueda pasar o por si nos quieren invadir definitivamente es un país estratégicamente coordinado en el mundo grande pegado eeuu pero eeuu no nos va a dejar nos va a seguir protegiendo en cuestiones de que nadie nos quiere invadir pero no así dejarnos en cuestiones de atentados en aeropuertos de problemas de bombas de inseguridades en petróleos en pozos petroleros así que hay que empezar a tomar las precauciones amigos así que estamos viviendo el apocalipsis estamos viviendo casi los finales tiempos de la biblia y la revelación de juan hay que hacer algo hay que prepararnos hay que cuidarnos hay que elevar completamente las oraciones en el mundo entero y bajar todas esas energías negativas hay que quitar al demonio a luzbel a lucifer de todos lados y todas partes y aún así la arcángel miguel va a salir avante va a lograr la victoria la arcángel miguel sobre todos los demonios pero todavía falta mucho nueve años